Copeagri RL entregará más de 274 millones de colones entre los asociados y clientes, producto de la bonificación del 2% sobre las compras realizadas en los supermercados, almacén de suministros, ferretería y servicio centro durante el año 2019. A partir del miércoles 22 de enero y hasta el jueves 30 de abril de este año, la cooperativa hará efectiva la entrega de la bonificación. En cada uno de los negocios se tendrá disponible un área identificada para el trámite en el horario regular del negocio. Este beneficio que reciben los asociados año a año y clientes preferentes les permite solventar las necesidades inmediatas existentes en los hogares, entre ellos el retorno a clases. Gracias a la fidelidad de los asociados y también de los clientes, en los últimos cinco años Copeagri logró distribuir ya más de 1.329 millones de colones en bonificaciones sobre compras a los generaleños. Recuerde, en este 2020 usted puede hacer la diferencia y acumular ese 2% sobre sus compras en los distintos comercios de la cooperativa.